Listo. Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a tratar el tema de cómo ver su empresa a través de los ojos del cliente. Este es un curso que también es parte del liderazgo que debemos desarrollar en las organizaciones porque de alguna manera nosotros siempre estamos brindando un servicio, sea de manera independiente o estemos trabajando en alguna organización, siempre estamos brindando un servicio. El propósito de la empresa GSEIN Perú y el mío es compartir conocimientos, experiencias en seguridad ocupacional, seguridad patrimonial y liderazgo. El tema de hoy tiene que ver con liderazgo y se aplica a la seguridad ocupacional y a la seguridad patrimonial. Los que trabajamos en algunos de estos dos sectores, ocupacional o seguridad patrimonial, estamos brindando un servicio también y debemos ponernos en el lugar del cliente, en los ojos del cliente para poder mejorar nuestro servicio. Vamos a ver varios aspectos en este tema de cómo poder entender lo que quiere el cliente y cómo dar respuesta a esos requerimientos también. En las empresas y donde nos encontremos laburando debemos preguntarnos siempre este cómo es nuestra experiencia como cliente. O sea, debemos ponernos en el lugar del cliente. Cómo el cliente percibe a nuestra empresa, el servicio que nosotros brindamos, debemos ponernos en ese lugar muchas veces y es muy frecuente que nosotros como parte de las empresas hacemos esfuerzos por dar un buen servicio, pero no nos ponemos en el lugar del cliente, en lo que quiere el cliente. Entonces debemos ponernos en ese lugar y describir cómo es esa experiencia que tiene el cliente. Para poder entender y poder mejorar nuestro servicio, debemos ponernos en esa posición. Y ahí nos vamos a preguntar si la experiencia que tiene el cliente es fácil o difícil en nuestra empresa. Y en la organización, sea el trato o el contacto físico o contacto virtual, cada vez es más virtual. Entonces debemos experimentar como cliente si nuestro servicio está siendo efectivo, si atiende lo que quiere el cliente. A veces nos centramos en querer dar un servicio. Hacemos nuestros esfuerzos por querer brindar bien nuestro servicio, pero no nos ponemos en el lugar del cliente. Entonces este curso de hoy trata de este tema. Y hay varios tips, vamos a ver en el video, que es un video de más o menos 25 minutos, donde vamos a poder tener un mayor contenido sobre esto. Otra pregunta que debemos hacernos dentro de o como de la empresa y como parte de de ponernos en los ojos del cliente es este si los problemas los resolvemos rápidamente o toma mucho tiempo. Lo peor que puede pasar con un cliente es que la atención sea indiferente. ¿No? Y esto a veces es cuando se demora uno. El cliente llega o el cliente llama por teléfono o el cliente nos escribe y él la respuesta a veces no es rápida, a veces demora o le decimos vamos a consultar, vamos a preguntar, voy a averiguar y nunca se le da la respuesta. Entonces eso es este indiferencia y es algo de lo que los clientes y nosotros como clientes en cualquier empresa vamos a cualquier servicio este nos va a molestar, nos va a mortificar, ¿no? Llegamos a un, por ejemplo, a abastecer un vehículo en un grifo y está la persona ahí que atiende y y no nos hace caso, no nos presta atención, no nos atiende este tenemos una mala experiencia, ¿no? Y así hay diferentes ejemplos va a un supermercado quiere tener algunas preguntas sobre algunos productos y no nos dan respuesta o no nos atiende ¿no? Este entonces el cliente rápidamente se siente desatendido y esa indiferencia este termina buscando otro lugar cuando llaman por teléfono las personas a preguntar por el servicio o por un servicio que se brindó y no está conforme y no se lo atiende no se le da la respuesta el cliente este termina mortificándose y muchas veces este cambiando, ¿no? entonces para poder brindar un buen servicio tenemos que ponernos en el lugar del cliente y y ver si en realidad se atiende rápido si se responde rápido, ¿no? hay algunas empresas que como parte de sus estrategias eh ponen la 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 el cliente incógnito, ¿no? ellos este contratan personas para que puedan tener este clientes que tengan esa experiencia y ahí van detectando, ¿no? como les mencionaba en los grifos a veces hay clientes incógnitos y por eso es que los trabajadores casi de manera automática bienvenido a tal bienvenido a tal mencionan el nombre de la empresa bienvenidos a a tal este a tal empresa y y agradecen, ¿no? de manera automática y muchas veces sin tener el contacto, ¿no? con el cliente entonces esas cosas hacen que el cliente sienta indiferencia y hay que prestar atención, ¿no? pues hay que ponerse en el lugar del del cliente hoy día los clientes bueno, ahora y siempre, ¿no? los clientes lo que requieren es responsabilidad en la atención a veces este yo he recibido algunos reclamos de de clientes y por porque no le entregaron el producto o el servicio por el que pagó o por el que contrató ¿no? entonces este los los clientes y nosotros como clientes lo que queremos es responsabilidad también esperamos que nos atienda gente experimentada experta en el servicio o en el producto que nos están vendiendo y a veces ocurre que cuando uno va a alguna empresa alguna tienda algún establecimiento y hay una persona nueva que no conoce no sabe pregunta la la excusa es no es que es este personal nuevo al cliente este bueno va a tener alguna consideración pero uno va para que le den la información que desea o el servicio o el producto que quiere por eso los clientes esperan gente experta gente experimental la respuesta respuesta rápida de sus inquietudes comprender los problemas que tienen a veces uno va a alguna empresa a buscar algún servicio para que ese servicio o ese producto solucione esos problemas no no para que se genere un problema más eso es lo que esperamos como clientes lo que esperan los clientes y seguridad y confiabilidad en en sus servicios también ofrece cumplir con lo que se ofrece la seguridad de que si se ofrece algún servicio que se va un producto que se va a entregar en determinado día que se va a entregar a determinada hora este que llegue ¿no? y que el producto llegue bien o si se ofrece un servicio por ejemplo el de cursos y se diga que va a iniciar en tal horario en tal fecha o sea en realidad se inician eso es lo que esperamos nosotros como clientes ¿no? responsabilidad eh trabajadores eh con experiencia ¿no? que puedan dar respuestas rápidas que comprendan nuestros problemas por eso que nosotros nos estamos acercando a esa empresa a esa organización a ese establecimiento porque tenemos una necesidad y seguridad y confianza ¿no? eso es lo que esperamos eh como clientes y al ponernos nosotros del lado del cliente vamos a poder ver si nosotros estamos cumpliendo como empresa como organización eh con lo que tienen los clientes vamos a visualizar eh un video ¿no? ya este método de capacitación consiste en abrir el tema en las diapositivas que hemos visto visualizar el video tomar nota de este de este video y al final del video comentar sobre las mejores ideas que podamos haber captado del contenido de este video voy a este pasar el el video este me confirman si se ha preguntado ¿qué piensan sus clientes sobre su producto su negocio y su equipo? en esta sesión lo ayudaremos a desarrollar la habilidad para ver sus servicios desde los ojos de su cliente cubriremos seis estrategias para ello primero discutiremos por qué es importante usar estas estrategias y crear un entendimiento de por qué la mirada del cliente afecta su negocio hay una frase que dice la percepción lo es todo la percepción es la realidad ¿están de acuerdo? sí sí la percepción del cliente es que somos geniales somos geniales si un cliente piensa que dos semanas de espera son demasiado son demasiado si el cliente piensa que alguien fue grosero entonces fue grosero ya me entendieron esto es lo que me asusta la percepción casi nunca es neutral la percepción se va al extremo de lo positivo o al extremo de lo negativo déjenme darles dos ejemplos primero uno negativo yo llegué una noche al restaurante de un hotel y el jefe de meseros me condujo hasta una mesa sacó una silla y alcancé a ver que el piso bajo la mesa estaba muy sucio había empaques vacíos migajas estaba muy sucio al ver ese piso ¿qué más pude ver? la cocina el mal servicio la mala comida por supuesto que lo vi porque eso es lo que estaba buscando la percepción lo es todo no sé cómo era la cocina pero mi percepción se formó una idea ahora les daré un ejemplo positivo llevo mi auto a que lo reparen cuando recojo mi auto siempre me lo entregan lavado si veo que mi auto está limpio adivinen que me imagino que está arreglado a lo mejor este taller solo lo limpia por fuera pero ya que cuidan tanto lo exterior supongo que entonces cuidarán muy bien también lo interior es el poder de la percepción un ejecutivo de una aerolínea me dijo algo interesante hace muchos años me dijo cuando un pasajero sube al avión y baja la charola de servicio y ve manchas de café en la charola también ve un mal mantenimiento del motor cómo están sus manchas de café qué cosas tiene que ver uno de sus clientes que podría generarle una percepción negativa del servicio que va a prestarle nuestra organización un cliente entra a nuestro sitio en la red y nos envía un correo electrónico pero no le respondemos es una mancha de café los hacemos esperar cuando llaman a la oficina otra mancha de café reciben una respuesta incorrecta decimos que les enviaremos algo el martes pero lo enviamos el jueves otra mancha de café cuáles son sus manchas de café una vez pregunté eso a otro grupo una mujer levantó la mano dijo que administraba un consultorio médico y una vez decidió sentarse unos segundos en la recepción y notó que en la recepción se podían ver dos plantas secas entonces se preguntó si los pacientes pensarían si se les mueren las plantas que pasará conmigo bien regresemos a la pregunta de cuáles son sus manchas de café les aconsejo que esta pregunta se la hagan cada 30 días eso hará que todo el mundo lo tenga en mente exhorten a la gente no solo a identificar sus manchas de café sino a responsabilizarse de eliminar esas manchas y cuando limpien sus charolas de servicio sé que vivirán un momento muy positivo de verdad un momento de verdad se define como cualquier momento en que un cliente entra en contacto con nuestra empresa y tiene la oportunidad de formarse una impresión es un momento de verdad tenemos muchos momentos de verdad cuáles son sus momentos de verdad les pido que piensen en ellos y en los que son negativos en sus manchas de café y que pueden hacer para que esos momentos sean positivos creo que la única forma de hacerlo es ser realmente buenos mirando nuestro negocio desde los ojos del cliente los manuales de capacitación que envían las hojas de instructivos el manejo de teléfonos el control de envío y recepción de paquetería la página de la red que creamos comiencen a ver desde el ojo del cliente y notarán todas las oportunidades que tienen para crear momentos de verdad muy positivos y tendrán cientos de oportunidades cada día para entenderlo desde la mirada del cliente debemos usar estrategias que nos mantengan en contacto con ellos que nos permitan saber qué quieren qué experimentan cuando se trata de nuestro servicio y por qué los clientes los adoran o por qué los abandonan estudios recientes muestran que las empresas sólo atienden al 4% de los clientes insatisfechos el 96% restante se marcha en silencio por su bien asegúrense de que sus clientes no elijan esa huida silenciosa por eso quiero que hagan esto por favor supliquen por las quejas sé que algunos estarán pensando Lisa no les vamos a rogar y desde luego no les falta razón pero por favor supliquen una respuesta pidan información he aquí seis estrategias para rogarle al cliente podemos estar en contacto con él y observar el servicio desde sus ojos la primera estrategia son las encuestas usen las encuestas ¿cuántos de ustedes hacen encuestas entre sus clientes para ver qué opinan del servicio? levanten las manos ¿sí? muchos muchos las hacen hablemos de lo que hace amistoso a un cliente creo que hay muchas cosas que hacen amistoso a un cliente comencemos por la un método de encuestas continuas a continuas una vez no basta para encuestar a un cliente debemos tomarle el pulso regularmente ¿ve? un cliente amistoso es muchas cosas déjenme pasarles esta lista denles espacio para escribir que sea breve fácil de entregar quizá algo que puedan devolver por fax tal vez algo que esté en la red que respondan por correo electrónico y que haya suficiente espacio para que dejen su nombre a veces pedimos el nombre pero decimos que es opcional que no sea opcional si no quieren darnos su nombre será su elección no les recuerden lo que es su elección me encantaría tener sus nombres porque me gustaría responder lo que me digan necesito buscarlos de nuevo para dar seguimiento y por eso prefiero tener sus nombres y no decirles que es opcional quiero volver al punto de dar espacio para escribir a veces creo que nuestra escala de medición de 1 5 o excelente de pobre satisfactorio o no muy satisfactorio no describe con precisión la experiencia que han tenido si solo les pido que marquen este tipo de escalas tal vez no pueda retroalimentarme por eso debo darles espacio suficiente para sus comentarios para que nos digan por qué les pareció que el servicio fue genial o por qué nos han dado una calificación tan baja tengo que darles suficiente espacio para que nos respondan recuerden una talla nos sirve para todos cuando se trata de encuestas no podemos basarnos en una que se envía a todos y pensar que nos la van a devolver correctamente les diré que hay una empresa internacional muy importante que realiza varias encuestas mensualmente pero encuestas distintas para clientes distintos ellos surten mucho equipo de oficina a las empresas así que hacen encuestas a los gerentes preguntándoles sobre el proceso de adquisición también tienen otra encuesta para el administrador en la que le hacen preguntas sobre qué siente al tratar con sus representantes locales y tiene otra encuesta para el público en general que hace uso del equipo y lo que han hecho con ellas es que cada encuesta individual prepara a la gente para responder a las preguntas que se les plantean ¿cuántas veces han hecho ustedes una encuesta? ¿con buena intención? sin darse cuenta a tiempo de que muchas de las preguntas hechas no tienen nada que ver con lo que su empresa necesita saber por esa razón la detienen la hacen a un lado o la rompen otra forma de hacer amistoso a un cliente con una encuesta de háganla diferente quiero que rehagan su escala muchos estarán pensando que su empresa es como dije del 1 al 5 en esa escala de pobre a excelente totalmente satisfactoria o insatisfactoria piénsenlo les diré por qué un estudio señala que si logran captar la atención con palabras distintas como amor y odio si dije amor y odio es más probable que llenen la encuesta y si su cliente marca amor el cliente permanecerá con ustedes será un cliente leal ese estudio surgió de revisar comentarios y observar que ellos escriben así amo ese nuevo producto me enamoré del trato de Chris me enamoré de esto otro y cuando escribieron la palabra amor notaron que el cliente seguía siendo su cliente por eso pusieron las palabras amor y odio en las escalas de calificación y les funcionó hay una pregunta que quiero que respondan aunque parezca una encuesta es mi pregunta favorita si hubiera algo que pudiéramos modificar para mejorar el servicio ¿qué sería ese algo? si hubiera algo que pudiéramos modificar para mejorar el servicio ¿qué sería ese algo? eso nos lleva a los pequeños detalles que están en la mente de nuestro cliente usamos otra pregunta en lugar de esa tan larga ¿cómo podemos mejorar nuestro servicio? esa es muy corta es un poquito corta y no creo que nos responda lo que queremos hagan la otra pregunta si hubiera algo que pudiéramos modificar para mejorar el servicio ¿qué sería ese algo? la segunda estrategia para estar en contacto con nuestros clientes es algo llamado encuesta encuesta del cliente es perdido encuesta del cliente es perdido son los clientes que han elegido no hacer negocios con usted descubran por qué ellos se sorprenderán cuando la reciban no esperan que ustedes les pregunten ¿qué pasó? envíen esta encuesta y verán que tendrán los motivos verdaderos por los que una persona ha decidido no hacer negocios con usted con frecuencia el cliente dirá me dieron un mejor precio un mejor producto alguien me lo va a vender por un costo mucho menor y dirán que por eso decidieron acudir a otra empresa pero yo sé que si ustedes realizan una encuesta y preguntan sabrán el motivo verdadero voy a contarles la experiencia de una empresa que hace techos para oficinas y para casas y que envían esta encuesta de trabajo perdido querían saber qué sucedió y miren que descubrieron la razón por la que perdían clientes era porque no daban ningún seguimiento el vendedor no conocía a fondo los productos que ofrecía y por ello la compañía cambió su forma de vender productos e hizo parte de su trabajo el averiguar por qué estaban perdiendo clientes es un concepto simple sé que sus clientes llenarán la encuesta de trabajo perdido porque se sorprenderán de que les pregunten la tercera estrategia es usar foros de retroalimentación en algunas empresas se les llama consejo clientelar es donde se reúnen los clientes pueden ser entre 8 y 12 clientes a quienes preguntarles cómo les va cómo podemos mejorar cómo podemos ser mejores en lo que ofrecemos haganles preguntas sobre el servicio pueden preguntarles uno a uno si hubiera algo que pudiéramos modificar para mejorar el servicio qué sería ese algo pueden hacerle esas preguntas y pueden tener retroalimentación sobre sus servicios alguno estará pensando que sus clientes están por todos lados que no están en una ubicación geográfica y que no se les puede reunir porque es muy costoso cómo pueden reunir a sus clientes pueden hacerlo vía electrónica muchas empresas tienen sitios de conversación con clientes donde les piden que se integren para que retroalimenten a la compañía por correo en poco tiempo mientras alguien de su empresa algunos miembros de su equipo conducen la sesión electrónica un consejo clientelar el verdadero propósito es la retroalimentación por eso pueden usar la charla por computadora para mejorar la empresa la cuarta estrategia es llevar a los clientes a su empresa llevar a los clientes a la empresa podría sonar como algo muy simple pero les apuesto que no lo hacen como debieran conozco una enorme compañía transportista que hace esto cada año trae a un cliente para que hable con todos los empleados y lo que les dice es lo que ha sido para él ser su cliente por un año y les dice lo que opina les dirá lo bueno lo malo y todos los aspectos horribles que implicó ser un cliente este año y les aseguro que los empleados adoran esta sesión con el cliente porque están escuchando a un cliente de verdad no lo escuchan de otro departamento cuyo trabajo consiste en reunir información volver y sintetizarla para presentarla en un pizarrón o en una pantalla la escuchan del cliente real se retroalimentan de verdad traigan a algún cliente pueden ser muy creativos para atraer a ese cliente les contaré que hizo una compañía llamada Sunsoft fabricante gigantesca de enormes sistemas operativos para computadora hicieron un concurso de clientes y eligieron a un cliente en el concurso la compañía salió a tomar fotos de ellos junto a sus sistemas de computación y el empleado que estaba junto al sistema de computación era el cliente tomaron la fotografía y colocaron estas fotos en una mampara gigante ¿ya las vieron? y adivinen dónde colocaron las mamparas en recepciones salas de juntas sobre todo en salas de conferencias porque cuando están en una reunión están hablando de asuntos que afectan a los clientes así que pueden mirar las mamparas y preguntarse ¿qué pensaría el cliente de lo que dicen? ¿qué les parecería esta idea? los clientes están ahí todo el tiempo son una presencia increíble y eso ha hecho que manejen la empresa con la voz de los clientes siempre presentes porque siempre están visibles una idea simple y tonta pero que les ha funcionado bien otra idea tal vez no tengan a sus clientes muy cerca geográficamente pero tenemos miembros de la empresa que salen a ver a los clientes pídanles que lleven una cámara y tomen video de los comentarios de los clientes que traigan ese video y lo presenten al equipo entero nada mejor que la voz auténtica del cliente diciendo esto es lo que viví esto es lo que adoro de su servicio esto es lo que me fastidia de su servicio esto es lo más frustrante si pudieran hacerlo y tuvieran comentarios positivos siempre me asustarían quiero oír esas preguntas respondidas por mi cliente real y dejar que el equipo escuche esos comentarios del cliente la quinta estrategia es enviar al personal fuera con los clientes quiero decirles algo que hizo una empresa que se dedica a lo que muchos llamaríamos un negocio rutinario un negocio mundano la industria de productos de papel y madera les leeré algo que hizo esta empresa decidió enviar a gente del equipo gerentes y cargadores a trabajar una semana como empleados de sus clientes ¿de acuerdo? negocio de la madera industria del papel enviaron a su equipo para que trabajara como empleado de sus clientes y así un gerente termina trabajando en una plataforma de distribución de un aserradero alguien de servicios al cliente termina trabajando como asistente de ventas en una bodega este era su propósito ver oír y aprender no vender solo ver oír y aprender y luego traer información a la planta para que pudiéramos ver en qué podíamos mejorar el servicio es exactamente lo que hicieron y lograron mejoras increíbles si lo piensan verán que tuvieron que hacerlo por algo la madera es la madera es la madera suena muy revolucionario pero saben si soy un cliente comprando madera no puedo decir cuál es la diferencia entre una madera y otra es un producto indispensable así que tengo que imaginarme cómo hacer mi madera mejor que la de la competencia esto es lo que hicieron envolvieron la punta del tronco en plástico y la pintaron de cierto color para que fuera más fácil para ellos desempacarla en los centros del ferrocarril en los centros de distribución y colocarla en el área donde pudieran acomodarla mejor podían echar un vistazo rápido al color azul de la punta y saber exactamente de qué tamaño era también aprendieron a cargar la madera en vagones de tren de una manera que fuera más sencillo descargarla en los centros de distribución le hicieron la vida más simple a sus clientes una persona dijo que no sólo habían aprendido a entender sus problemas sino a anticipar sus problemas de repente su madera era mejor que la de cualquiera ¿es posible eso? claro que sí usando estas estrategias es posible la sexta estrategia es llamar al cliente para saber si está satisfecho simplemente llamarlo y hacerle la pregunta que ya mencioné si hubiera algo que pudiéramos modificar para mejorar el servicio ¿qué sería ese algo? podemos hacerles preguntas como ¿qué le fascina de hacer negocios con nosotros? voy a contarles lo que hizo una empresa era un negocio de teléfonos celulares y servicios de páginas le hicieron una llamada a la mitad de sus clientes podrán imaginarse que eran muchos pero hicieron esa llamada que ellos llamaron llamada de cortesía y la llamada de cortesía era hola ¿cómo está? ¿cómo le ha ido? una simple llamada de cortesía luego hicieron una encuesta a todos los clientes a los que habían recibido la llamada y a los que no los que habían recibido la llamada de cortesía dijeron que su nivel de satisfacción con los servicios de esta compañía era 20% mayor que la de quienes no recibieron la llamada ¿no es sorprendente? solo porque recibieron una llamada su satisfacción fue 20% mayor ¡ah! y hay otros estudios esos clientes siguieron siéndolo y compraron aún más productos es un gran beneficio tan solo por llamar pidiendo retroalimentación pero también podrían terminar teniendo un cliente muchísimo más fiel me gustaría que llamaran a sus clientes y les pidieran que repitan el negocio es una idea simple pero muchas veces un cliente deja de hacer negocio con nosotros y no hablamos con él no lo llamamos para preguntarle ¿qué sucedió? hay una empresa que hace tarjetas de crédito que tiene lo que llaman un equipo SWAT cuando un cliente no renueva su tarjeta no lo presionan para nada solo lo llaman preguntándole ¿qué pasó? y por esa simple llamada ¿adivinen qué? 50% de los clientes renuevan ¿ah? 50% solo por haberles preguntado preguntado es como la compañía de teléfono celular la simple pregunta muestra interés muestra interés en la relación y ayuda a cimentar esa relación revisen las 6 estrategias ¿cuáles usan regularmente? y ¿cómo podrían mejorarlas? la lista es larga porque necesitamos una variedad de métodos no podemos enviar una encuesta y creer que con eso basta también hay que llamar a los clientes crear consejos clientelares enviar a parte de nuestro equipo con los clientes usar una variedad de métodos y cuando revisen estas 6 estrategias por favor pregúntense si realmente están escuchando la respuesta del cliente es fácil creer que se trata de un cliente con un problema ¿saben? es cierto solo es un cliente con un problema pero podría ser la punta del iceberg y los otros han decidido no comentarlo para estar seguros de que escucharon practiquen lo que se llama escucha ingenua la escucha ingenua se define así tener cuidado de no parecer muy enterado tener cuidado de no parecer muy enterado cuando pregunten algo esperen escuchen oigan lo que el cliente tenga que decir no racionalicen no se disculpen el cliente tiene una gran visión tenemos que escucharlo resumamos hablamos de reconocer manchas de café que pueden existir en su empresa y hablamos de 6 estrategias para limpiarlas o mejor aún para evitarlas estas estrategias son 1 encuestas 2 encuestas de trabajo perdido la encuesta que se le hace al cliente que decidió no seguir con nosotros número 3 foros de retroalimentación 4 traer al cliente a la empresa 5 enviar al equipo con los clientes y 6 llamar a su cliente si usted hace esto notará que tiene menos problemas con las manchas de café luego de brindar nuestros cursos especializados que programamos finalizando hago una encuesta les envío a cada uno una encuesta virtual les digo que eso nos va a ayudar a mejorar y en realidad la información que uno recibe a veces uno dice wow tiene razón entonces eso lo considero en el próximo curso y es de mucho más utilidad mucho más valor entonces si es válido aplicar algunas encuestas como dice ahí dejar libre la opción de que si quiere poner su nombre o no en todas encuestas hay que darle una opción en la que pueda este dar su opinión aparte de las preguntas ¿no? de repente le ponemos cinco preguntas y al final déjenos lo que usted quiera decir esa parte es muy importante y el cliente que no todos responden ¿no? pero el cliente que te da una respuesta tiene mucho valor ¿no? preguntar hacer seguimiento que bueno este Javier que lo estés aplicando y en verdad esperamos que este curso sea de mucha utilidad ¿no? alguna alguien más desea comentar tenemos conectados a Edi Juan Carlos Mario Martín y Miguel si alguien desea comentar por favor puede abrir su micrófono o escribir al chat también ok si no hay continuamos vamos a recapitular ¿no? en todas las sesiones de capacitación que que se brinden ¿no? esta es una recomendación para ustedes también este hay que incluir un resumen una recapitulación de lo que hemos visto de lo que hemos tratado ¿no? estamos dando una charla de una hora y hacemos un resumen cerramos ¿no? este eso ayuda mucho y el personal este va a poder captar la información entonces vamos a a revisar algunas de los de los puntos que hemos visto en el video ¿no? uno la percepción es la realidad es la primera impresión que se va a llevar uno donde vaya si yo llego a una una organización y el agente de seguridad me trata mal y esa organización tiene este mil quinientos trabajadores es una planta industrial grande y el agente de seguridad me trata mal ya tengo una percepción de que en esa empresa me van a tratar mal entonces hay que tener mucho cuidado los clientes que nos contratan van a agradecernos y por eso también nos exigen que tengamos personal capacitado y con atención al cliente ¿no? a veces cuando se hacen contratos las empresas exigen que el personal sea capacitado en atención al cliente justo por esto porque la el primer contacto esa es la imagen que se va a tener y el primer contacto en una empresa siempre va a ser personal de seguridad las manchas de café lo que mencionaba justo Javier ¿no? este son las cosas que tienen que ver con su cliente y que podrían generarnos algo negativo al servicio que uno va a prestar si uno va a un restaurante son muy amables todo ¿no? recuerdo hace unos días fui a un café todo muy bonito todo muy decorado muy atenta la persona que nos este nos tomaba la orden y y en su amabilidad en parte de atención del servicio de este de este lugar este nos entregó una tarjeta donde estaba la clave del wifi y el escáner ¿no? el código para poder escanear la la carta pero era una tarjeta de plástico estaba desgastada y estaba sucio por el trajín imagino ¿no? entonces eso fue como una mancha de café es una mancha de café de ese lugar ¿no? entonces este hay que tener cuidado hay que ponerse en el lugar del cliente para poder observar esas cosas y si un cliente lo dice hay que agradecer tomar nota y corregir hay que aprovechar cuando los clientes nos dicen algo ¿no? si el cliente nos llama estamos en una empresa de seguridad privada nos llama y nos dice ¿sabes qué? de la gente que tienes ahí tiene maltrato este para desalinear hay que escucharlo esas son las manchas de café que tenemos que corregir tomar atención miguel nos ha escrito dice muy cierto la primera impresión muchas veces va a ser el reflejo de cualquier decisión que vaya a tomar un cliente ese es como dice acá es la realidad ¿no? es importante cuidar y los que estamos en seguridad privada debemos darle una atención especial el otro punto que comentó en el video es que un momento de verdad se define como cualquier momento en que un cliente entre en contacto con la empresa esa es la oportunidad en que vamos a tener de formar una impresión con el cliente a veces el cliente nos puede contactar por medio de correo de whatsapp nos envían y sabes que tengo esta duda esta consulta o este reclamo ese es el momento de la verdad tengo que tratarlo tengo que atenderlo tengo que tomar nota pero si no si solo tomo nota y muchas veces ocurre solo tomo nota lo escucho y no atiendo no le doy una respuesta este cliente va a sentirse decepcionado ¿no? entonces hay que tener cuidado y este y aprovechar estos momentos de verdad es una buena opción para hacer una imagen positiva ante el cliente las empresas ¿no? el cuarto punto nos dice que las empresas solo atienden al 4% de clientes insatisfechos y el 96% se va sin decir nada ¿no? entonces hay que prestar atención la primera impresión la primera impresión las manchas de café porque solo vamos a tener oportunidad de tratar o tratar de retener al 4% de clientes que no se quedaron conformes con el servicio y el 96% se va a ir en silencio ocurre en las empresas de seguridad que a veces el cliente está insatisfecho y ya no dice nada y llega a fin de año termina el contrato y cambian de empresa y no nos dijeron nada ¿no? eso suele ocurrir porque no se atendió previamente antes ¿no? y aplica en todo ¿no? el cliente sí, todo bien sí, gracias sale de un restaurante sale de un centro comercial y no regresa ¿no? entonces hay que tener cuidado con eso y hay estrategias hay diversas estrategias una es las encuestas y por experiencia en los diferentes lugares donde he trabajado las encuestas tienen un efecto importante porque brindan información el cliente tiene la oportunidad de decirnos algo para poder nosotros atender esa esa inquietud las encuestas se pueden dirigir para obtener alguna información que quiero lograr por medio de estas encuestas pero hay que dejarle un espacio para que el cliente pueda decir con libertad lo que lo que desea manifestar y tomar en cuenta eso eso tiene bastante valor hay encuestas continuas encuestas donde el cliente va a tener espacio para escribir ¿no? no hay que darle tampoco toda una hoja para que pueda escribir lo que desea sino limitar un poco pero que tenga esa libertad entender que en las encuestas como dice acá una talla no sirve para todos porque cada persona tiene una una propia personalidad tiene una forma de ver unas necesidades diferentes de la otra entonces algunas encuestas pueden ser diferentes también ¿no? siempre el mismo modelo el mismo molde hace seis meses me enviaron la misma encuesta después de un año me vuelven a enviar la misma encuesta hay que tener cuidado con eso hay que hacerlas diferentes cuando se envían ¿no? hay que revisar las anteriores para que la persona no sienta que se está repitiendo y hacerlas amigables ¿no? hay muchas encuestas donde a veces le entregan a uno una hojita un papelito y donde hay una carita feliz una carita triste ¿no? una carita molesta y uno va marcando eso es muy amigable ¿no? y las personas pueden pueden marcar hay que utilizar ¿no? hay que poner bastante ingenio ¿no? en las en la elaboración de las encuestas una pregunta en una encuesta es si hubiera algo que pudiéramos modificar para mejorar el servicio ¿qué sería ese algo? algunos clientes esperan esa pregunta para poder decir hay que mejorar esto hay que mejorar el otro hay que mejorar acá allá hay que tomar esa esa este esa recomendación esa respuesta en la encuesta y hay que inducir de alguna manera que puedan responder que tengan esa libertad ¿qué es lo que podríamos mejorar? ¿qué nos recomienda para mejorar? es una buena este pregunta ¿no? después de de cada servicio otra estrategia es estar en contacto con los perdón la segunda estrategia para estar en contacto con los clientes es la encuesta del trabajo perdido esto va a ayudar a poder identificar ¿no? qué aspectos necesitamos mejorar no se han tenido en cuenta que no se está haciendo de repente ¿no? otra estrategia es usar algunos foros de retroalimentación las reuniones a veces no vamos a poder juntar a todos los representantes de una de una empresa o a muchos clientes pero este si es una buena opción si hay predisposición en algunos clientes de de querer participar de esto para decir qué es lo que estuvo mal en su experiencia como cliente o que estuvo bien para poder este tener esa información y poder implementarlo o seguir haciéndolo bien la retroalimentación nosotros como empresas de servicios de empresas que brindamos productos necesitamos retroalimentación que nos den un feedback y si hay clientes que están dispuestos a hacer eso hay que aprovecharlo ¿no? la cuarta estrategia es llevar a los clientes a su empresa algunos restaurantes han implementado en sus en sus instalaciones las cocinas más expuestas antes las cocinas eran como algo más muy escondido ahora tiene un ventanal y uno puede ver cómo se está cocinando cómo se están preparando los alimentos eso es a veces alguna manera en que el cliente pueda sentirse que está dentro de del del negocio ¿no? entonces y que pueda manifestar también algunas recomendaciones algunos clientes y va a depender del negocio en el que estemos podemos hacer alguna pasantilla alguna con algunas recompensas de repente con respecto a a su experiencia dentro de la de la empresa del establecimiento ¿no? la quinta estrategia es enviar al personal afuera con los clientes hay que preguntarle hay que acercarnos a los clientes hay empresas hay supermercados que están preguntando a veces personas que hacen este entrevistas a las personas ¿no? sobre algunos productos entonces ahí se obtiene información lo mismo podemos aplicar en el negocio en que nos encontremos y otra estrategia la sexta es llamar al cliente para saber si está satisfecho llamarlo por teléfono no solo para venderle sino para saber si quedó satisfecho si con el servicio o el producto que se le dio este se quedó conforme ¿no? hay que tener una base de datos con esta información que va a ser de mucha utilidad y pedir que repitan el negocio ¿no? que toda emprendimiento o empresa requiere que los clientes repitan su experiencia dentro del negocio entonces hay que invitarlos hay que hacerlos sentir este importantes dentro de la empresa para que puedan repetir el negocio no fidelizar esta es una manera de fidelizar al cliente y practicar la escucha en gen hay que escuchar a los clientes no ponernos a justificar ¿no? nos dicen ¿sabes qué? el otro día estaba en la puerta no me atendían y estaba la chica o el muchacho ahí y uno comienza a justificar ¿no? es que justo había faltado que le dimos descanso médico que justo hubo cambio de turno ese día y en otro servicio igual ¿no? la chica era nueva entonces comenzamos a justificar lo que recomiendo y por experiencia también y lo que hemos visto en el video hay que escuchar y tomar nota de lo que nos dicen los clientes ese feedback esa retroalimentación a veces es natural ¿no? uno no lo no lo tiene delante como parte de sus estrategias pero viene a un cliente y quiere decir comienza a decir las cosas hay que escucharlo hay que prestarle atención ¿no? ok en este método de capacitación siempre se recomienda tener un plan de acción personal ¿no? este plan de acción es de lo que hemos visto en esta capacitación en el video es tomar una idea para implementarla ¿no? cuál sería la mejor idea ¿no? de repente dentro de todo lo que hemos escuchado una idea es voy a hacer encuestas entonces esa es la idea que voy a implementar hago mi plan de acción personal y voy a implementar idea voy a implementar una encuesta ¿cómo va a tener impacto la aplicación de esa idea en el trabajo de aplicar encuestas ¿no? si estoy en que voy a implementar la idea de aplicar encuestas cuál va a ser el impacto tengo que más o menos proyectar ¿no? cómo va a impactar eso ¿cuándo voy a empezar? de repente digo bueno voy a implementar unas encuestas dirigidas a los clientes pero ¿desde cuándo? por eso se llama plan de acción ¿desde cuándo? ¿cuál va a ser la fecha de inicio? ¿por cuánto tiempo voy a continuar? una semana dos semanas tres semanas ¿no? y pongo las fechas en este plan de acción pongo las fechas de inicio y la fecha que voy a terminar si pongo por ejemplo treinta de octubre cuando llegue a esa fecha voy a saber si cumplí o no cumplí mi plan de acción llevar a cabo este plan este da buenos resultados porque uno se va dando cuenta si está cumpliendo con lo planificado o no hay que colocar qué beneficios se van a obtener también con esta implementación de esa idea ¿no? en este caso si vamos a colocar encuesta vamos a poner encuesta qué beneficios voy a obtener qué recursos necesito para poder implementar esa idea o es la meta que me he propuesto de repente necesito un curso de cómo organizar encuestas de repente necesito no sé utilizar formulario de repente lo voy a hacer físico qué materiales necesito hay que colocar en todo plan que uno tiene necesita materiales recursos personas de repente una persona que conozca más de encuestas me puede ayudar tengo que ponerlo ¿no? para poder llegar a mi meta ok y con esto estaríamos terminando esta sesión de de atención al cliente ¿no? de cómo ponerse en los ojos del cliente que pueda ayudarnos a mejorar nuestros servicios nuestros productos de atención al cliente ok si tienen alguna pregunta alguna consulta por favor pueden este comentarlo tenemos los que todavía no están en un grupo de whatsapp tenemos un grupo de whatsapp ya con 306 participantes en este grupo vamos a vamos compartimos ¿no? ideas sobre seguridad ocupacional seguridad patrimonial y lideraz en este grupo también compartimos los enlaces para los cursos para no estar inscribiéndose toda la semana ¿no? los viernes que brindamos las capacitaciones les recomiendo seguir la página de youtube que tenemos el canal de youtube que tengo ahí lo que yo les recomiendo es ir al playlist a la lista de reproducción y en la lista vamos a poder ubicar los diferentes temas que hemos ido brindando ¿no? en todo este tiempo todos los viernes brindamos a las 7 de la noche este tipo de cursos y por ejemplo vamos a poder encontrar sobre liderazgo y habilidades gerenciales que es parte de lo que hemos visto hoy día también una lista de diferentes cursos que pueden ayudar en el desempeño en mejorar el liderazgo en cada uno de ustedes ahí comparto al chat el el enlace del canal para los que deseen suscribirse y finalmente los invito a seguir nuestra página de GSEIN Perú donde publicamos los cursos gratuitos que brindamos los días viernes también publicamos algunos cursos especiales especializados programas especializados y al seguir nuestra página ahí van a ir encontrando la información también estamos en LinkedIn en Instagram para los que utilicen algunas de esas redes sociales ok y finalmente les pido abrir sus cámaras para poder tomar un pantallazo y este poder publicar en nuestras redes sociales que hemos brindado este curso hemos cumplido con esta con esta capacitación gracias Javier gracias Juan Carlos buenas noches alguien más se anima listo gracias Eddie buenas noches gracias Martín muy amable espero que la información sea de utilidad y aprovechen la información que este se puede aplicar ya uno le pone su su sello su marca pero las recomendaciones son de mucha utilidad para para este el lugar donde estamos trabajando y da buenos resultados se los se los digo por experiencia ok muchas gracias buenas noches estamos en contacto gracias Martín hasta pronto hasta pronto hasta pronto buenas noches Martín buenas noches